Le voy a pedir por favor a la gente que no se enoje una vez más conmigo, aunque ya se enojan tanto, el doctor Daniel Lamitra no lo conoce, se enojan tanto que una vez que se enojen no va a pasar nada, que le hace una mancha más al tigre. Pero, ¿por qué hago esta introducción? Porque existe. Con mi señora no pasa nada. Pero me tiré una canita al aire y anduve perfecto. ¿Cuál es el problema como usted que es especialista en sexología? Qué tema ese. En definitiva es muy difícil competir una relación antigua. Que en el medio de esas dos personas hay conflictos, diferencias, cotidianeidad, y que son básicamente por ahí asesinos de la sexualidad, y no se puede competir con una pareja nueva donde no existe nada de eso. Está por ahí el estímulo de lo nuevo, básicamente. Entonces, es muy complicado compararse a estos dos tipos de relaciones. Es muy como, si hay deterioro del vínculo, hay deterioro de la sexualidad. Uno lo piensa, y voy a volver a la pregunta recurrente de tantos años que nos conocemos, y que siempre aparece en televisión. Entonces, ¿cuánto hay de psicológico y cuánto hay de orgánico en una relación? Porque uno supone que es una cuestión psicológica. Como esto es nuevo, me gusta más de lo que es viejo. Si yo antes era, los médicos somos por ahí un poco estructurados, si un 20% psicológico o al revés, en realidad tenemos que hablar de multicausalidad. Por supuesto que si tenés una persona de 30 años, tenés pocas chances de que tenga grandes problemas orgánicos. Pero lamentablemente ahora el estilo de vida, la mala alimentación, el sedentarismo, que es una enfermedad, y las enfermedades que aparecen más temprano, empiezan a dañar el mecanismo orgánico de la erección, sumado a los trastornos psicológicos, al estrés, a los problemas de relación, deterioro de vínculos, y es una multicausalidad. Si hay una persona de más de 50 años, va a predominar lo orgánico, quizás. Lo que pasa es que a mí me da vergüenza en mi casa, pero cuando estoy afuera, una pequeña mordidita a la pepa, como todos le llaman, ¿es la pepa o es la psicología? Y el rol de la pastilla en una persona joven que no tiene demasiados problemas es darle seguridad. Cuando un hombre o una mujer, bueno, vamos a hablar del hombre, tiene una aventura sexual, aparece ese miedo a fracasar por la primera vez, y porque están todas estas cuestiones machistas que hay detrás, sociales, que el hombre no puede fallar. Entonces, por eso la pastilla cumple un rol, más que todo, de darle seguridad al hombre. Bueno, pero justamente el problema pasado que hablábamos de la cañería, de los problemas urológicos a partir de la vejiga y de los problemas prostáticos, la pastilla no tapa la cañería, el problema, si lo tiene de base, lo va a seguir teniendo. Ah, por supuesto, sí, sí. Ah, me lo firmó, o sea, me puede dar el título. Sí, dale, dale, cómo no. Nos encontramos la próxima vez. Dale, hasta luego.